Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas amigos, gusto en saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Esta propuesta que ya lleva casi cuatro años y que llega a ustedes a través de las redes sociales en forma gratuita y gracias al apoyo incondicional de los avisadores que hacen posible precisamente que nos mantengamos informándoles diariamente. Hablamos de la vacunación del COVID-19. A partir de hoy y desde las ocho horas se comienza a vacunar a policías, militares, bomberos y educadores comprendidos en la franja hasta 60 años y en actividad. El sábado llegaron las vacunas. Este sábado fue trasladada a Edurardo Sarandí del G, una conservadora conteniendo las vacunas contra el COVID-19. Era las nueve de la mañana cuando la empresa DAC arribó al centro auxiliar de la ciudad, escoltado por un patrullero, quien lo acompañó todo el trayecto. Aquí en Sarandí del G, lo agarró a otro funcionario policial, quien se turnarán con otros efectivos para mantener una guardia permanente en torno a las vacunas. Santiago Enciso, en representación de la empresa de mensajería, entregó al personal de vacunación la caja donde contenían las 480 dosis de Sinovac. Quienes reciban la vacuna deberán estar previamente agendados. El vacunatorio va a ser de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, va al público. Toda la persona que se vaya a vacunar contra el COVID-19 tiene que estar agendada. Lo puede hacer a través de la página del Ministerio, www.ministeriosaludpublica.gov.uy y también hay un WhatsApp 098-999999 o a través de la aplicación de coronavirus también se pueden registrar. El vacunatorio va a estar en ese horario. También se va a seguir vacunando el esquema de vacunación habitual. ¿Para eso hay que agendarse? No, para el esquema habitual no es agenda. Solo la agenda es para coronavirus. Recordemos que en esta primera etapa se vacunan personas de menos de 60 años, que sean policías, bombeos, militares en actividad y docentes. Son bomberos, militares y policías que estén en ejercicio y que sean menores de 60 años, porque esta vacuna es hasta 60 años. Por eso a los adultos mayores los vamos a vacunar cuando llegue la de Pfizer. Después del 8 de marzo estaría llegando esa vacuna, que sería para el personal de la salud y para los residenciales en primera instancia. Después se empezaría a vacunar a la población en general. En cuanto al protocolo a seguir, la encargada del vacunatorio local, Magila Chape, explicó qué debe hacer la persona desde el momento de llegar a vacunarse. Magila, sería importante hablar del momento que viene la persona aquí al vacunatorio. ¿Qué es lo que debe hacer? Al ingresar va a haber un guardia quien le va a controlar la temperatura y va a aplicar el alcohol gel. Y de ahí va a pasar a la sala de espera, que solo van a haber 5 lugares para la sala de espera, para mantener el distanciamiento y eso. Y vamos a ir llamando, vacunando y tenemos una sala post vacunación, porque la persona después de ser vacunada tiene que esperar 15 minutos si no es alérgica y 30 minutos si la persona es alérgica o severa, por las dudas de que tenga algo, algún síntoma o algo, que en ese caso, si la persona tiene algún síntoma o lo que sea, será llevada a la puerta de emergencia de acá del hospital. Y aquí la logística, ¿cómo se va a implementar? ¿En cuántos funcionarios, disposición? Vamos a trabajar dos vacunadoras, una que nos cedió Camedur y que también fue contratada por la lucha en el horario de la tarde. Vamos a tener los registradores que nos brindó ACE, son funcionarios de ACE, quienes van a ser los que van a ingresar las vacunas al sistema informático. Y el cuartel Paso del Rey es quien nos va a brindar el guardia. La vacuna china de Sinovac está compuesta por dos dosis, una a hora y la segunda a los 28 días. ¿Se le va a dar algún tipo de comprobante a la persona que se vacune? Cuando te registrás en la página, te pide algunos datos donde es el número de teléfono y mientras los 15 minutos que vos estés esperando en la sala de espera, te va a llegar un mensaje con la aprobación de que recibiste la vacuna y ya te va a decir la fecha de la próxima dosis, porque esta vacuna que vamos a recibir ahora, que recibimos, la Sinovac, es de dos dosis, se va a recibir una dosis y a los 28 días se recibe la segunda dosis. Mientras se aguarda que hoy lunes se comience a vacunar todas las personas agendadas y comprendidas en esta primera etapa, el personal encargado de suministrar las dosis fue vacunado el sábado. Y vamos a recordar los números donde ustedes pueden recabar información y donde pueden agendarse. Recordemos que es fundamental que ustedes se agenden previamente, si no, no van a poder recibir la dosis, los días y horarios y las franjas correspondientes, se les seguimos informando a medida que surja esa información. Les recordamos que ustedes pueden recibir información sobre el 0800-1919. La forma más práctica para agendarse es a través de WhatsApp 098-999999, a través del chatbot coronavirus.ui, de Messenger, arroba MSP Uruguay, o de la aplicación móvil para Android e iOS coronavirus.ui. Pero reiteramos que la forma más cómoda es a través de WhatsApp 098-999999. Seguimos en un instante. Banco de Seguros del Estado, Agencia Sarandí del Cí, informa su nuevo horario a partir del 8 de marzo, de lunes a viernes, de 13.30 a 18 horas. Estamos a sus órdenes en Sosa Bernadette 456. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie le da más seguridad. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza. Aceites Arán 451, teléfono 4367-8156. Se viene otro gran remate. Domingo 7 de marzo en Berro entre Martínez Matonta y Boyano de Sambuceti. Muebles, herramientas, artículos varios. Remata Guillermo Abella. Un buen negocio lo está esperando. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a La Plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonta y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Agro Graslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agro Graslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Ica Suriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002 Ica Suriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, nos vamos al inicio de clases. En el día de hoy, unos 5.000 alumnos en primaria dan comienzo al año electivo 2021, que será obligatorio. Además, desde las autoridades de primaria se aseguró las máximas garantías cumpliendo todos los protocolos. En secundaria se inicia el primer año a la hora 13, mientras que segundo y tercero lo harán el día miércoles. Y en UTU comienza hoy el ciclo básico tecnológico, al igual que los bachilleratos de Administración e Informática, Carpintería, Gastronomía y el nuevo curso de Agroforestal. Seguimos con otros temas. Desde hoy, rige el nuevo horario en la Intendencia de Durazno y las distintas reparticiones como municipios y juntas locales. Según se comunicó, el horario será vespertino desde las 13 y hasta las 19 horas. El horario de caja para la atención al público será de 13.15 a 18.30 horas. Bueno, y debido a las medidas sanitarias tomadas hasta el 8 de este mes por parte del SECOED, también afectará el normal desarrollo de la Junta Departamental de Durazno. La Junta Departamental de Durazno suspende sucesiones y reuniones de comisiones en forma presencial por lo menos hasta el 8 de este mes. La determinación se tomó luego de una reunión mantenida entre la Presidencia y los coordinadores de los cuatro partidos representados en el Legislativo Departamental, tomando en cuenta las medidas adoptadas por el SECOED para tratar de bajar el número de contagios de COVID-19 que hoy tiene la ciudad de Durazno en zona roja. Si alguna comisión entiende que debe reunirse, podrá hacerlo virtualmente mediante la plataforma Zoom. Y volvemos a hablar de la Intendencia de Durazno porque hubo un corrimiento en la fecha de vencimiento hasta la segunda cuota, hasta el vencimiento de la segunda cuota. La Intendencia de Durazno decidió prorrogar la primera cuota de distintos tributos para la fecha de vencimiento de la segunda cuota. Ellos son contribución inmobiliaria rural, contribución inmobiliaria urbana, tasa de higiene ambiental, avisos y propaganda. Según dice el comunicado oficial, se mantendrán las condiciones de pago contado y de buen pagador. Y hasta aquí la información por nuestro micro de hoy. Como siempre, los estamos acompañando de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Gracias por preferirnos. Que tengan una buena jornada. Presiento ANCAP Sarandí del Z ANCAP ANCAP ANCAP